hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy os traigo un nuevo mundo gratis de minecraft nuestro lugar en el espacio our place in space una puntuación de 4.4 sobre 5 tendremos que emprender un viaje a través del tiempo y del espacio cuando lleguemos a un nuevo planeta podremos retroceder en el tiempo por la historia de la tierra cuanto más tardemos en llegar a un planeta más legio dejaremos en el tiempo es para un solo jugador lo vamos a añadir a nuestra biblioteca y nos lo vamos a descargar cuánto ocupará 137 megas uuuh pues este va a ser cañero 138 sí porque el de star wars que es una pasada ocupa 150 y algún megas o sea que éste tiene que tener chicha la verdad es que por las imágenes que he visto el juego está muy chulo pero bueno vamos a crear el mundo a ver si no da error creamos un mundo aventura guay necesitas más plantillas de derrería prueba a copiarlas claro copiar copiar es lo mejor que hay parece que el huevo de rastrador le gustan los bloques de musgo el encantamiento de la corriente bla 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 en fin vamos a ver si carga esto pronto ahí estamos por supuesto está en inglés bueno estamos en una especie de cubo que simula este mapa usa audio vale vamos a ver ajustes para estaréis capa música sonido la música 0 vale perfecto pues ya está paso la música entra en el coche vale por la puerta y test drive quiero quiero conducir tío puede ser que sea por aquí Ahí está, coche Es un dispensador Quiero conducir, quiero conducir Ahí está No gira, no gira, ¿por qué no gira? Así sí gira Gira Madre mía, la carretera está muy mal hecha Pero bueno Las casas están chulas, además están hechas O sea, si yo me bajo Aquí, por ejemplo Yo podría entrar en una casa ¿No? No me deja Por ejemplo, ah, pues no, tío No me deja entrar a las casas ¿Por qué? No me deja entrar Oye, por cierto, el coche se va O sea, ¿me estás diciendo que no lo estaba conduciendo yo? Corre, corre Corre, el coche se ha ido ¿Qué se ha ido? Era como ir por raíles Pues no sé lo que he cogido Ni sé qué ha sido eso Bueno, pues Oh, mira Ahí hay como una especie de sol Bueno, vamos a hablar con aquí Con los amigos estos Planet Earth Is your home And everyone else's Planet Earth Is your home No, paso And everyone else's The human race Has always thought that the Earth was so big That it needed to be divided up Into smaller bits Although we haven't always agreed On the best ways To do this Explore our place in space In this unique Minecraft educational adventure And travel through the solar system And Earth's history Space is big Really, really big Get to that As you drive in your little car To, let's say, Mars That would take about 148 years As I said, space is big Earth is one We call it the moon And witness some of the issues We faced in our collected past War, famine, slavery Even fake news Learn about us and them And why, really, we're all us On our little blue planet Yeah When the Earth crashed into an object About the size of Mars Me quiero montar Bueno, ¿empezamos? ¡Y allá vamos! Ahí está la Tierra, ¿eh? Qué gracia Las estrellas Esto tiene pinta de ser La Luna, ¿no? Está muy chulo La verdad es que está creado Está muy chulo para niños, sí Bueno, estamos en la Luna Muy bien No tengo nada, ¿no? ¡The moon! Vale, ¿y ahora qué? Tengo que llegar a la Luna No puedo hacer nada Pero puedo presionar eso Ojo de otro coche Vale Pues vámonos Ahora que nos vamos a Marte Venus ¡Venus! ¿Eso era la Luna? Esa era la Luna Pues está chulo Y eso sí, nos estamos aquí No estamos aquí Pero bueno Venus es el segundo planeta cercano a la Sun y es el primer de todas las planetas. Es coveredo en miles de actividades de volcanos. Venus es sometimes called Earth's sister planet, como es casi el mismo tamaño de Earth. A ciertas ocasiones de año, Venus es fácil visible en el cielo o el cielo. Está muy chulo, está muy chulo. Faltaría que el coche fuera descapotado para poder mirar un poquito más. Todo, ¿no? Y bueno, si estuviera en castellano sería la caña. Pero está muy chulo, está muy bien currado. La verdad es que está genial para los niños. Está genial. Es un mundo educacional que, bueno, me mola. Travel guy. A ver, que vamos a viajar en el tiempo. Parado de la Segunda Guerra Mundial. Mamá. Tiene cara de... Querida familia La mamá pero no me voy a dar por favor La mamá pero no me voy a dar por favor La mamá pero no me voy a dar por favor La mamá pero no me voy a dar por favor La mamá pero no me voy a dar por favor La mamá pero no me voy a dar por favor Los cepelines están muy chulos La mamá pero no me voy a dar por favor En el refugio Y hemos vuelto Venga vamos a hacer el último viaje Ahí está ¿Y ahora dónde? Nos vamos a Marte Dejamos Venus Y nos vamos a Marte No, Mercurio Journey to Mars Mars is the fourth planet from the sun It is about half the size of the earth And is the second smallest planet in the solar system It is also known as the red planet because there is a lot of iron oxide on the surface of Mars This is similar to the rust that we see on Earth ¿Qué chulo? Pero solamente llega Mercurio y luego el sol Bueno pues está muy chulo La verdad es que para los críos está genial Aprender un poquito Lástima que esté en inglés Pero oye lo tenemos gratis en el Marketplace Así que si tenéis enanos en casa Y os gusta el Minecraft Pues ya sabéis A reclamarlo Y para vosotros para siempre Y aprender un poquito de inglés Yo creo que merece la pena Lo veo divertido Lo veo entretenido Lo veo educativo Me gusta, me gusta mucho Está muy currado Está muy, muy currado Y llegamos a Marte En fin Lo voy a dejar por aquí ¿Dónde te voy a dar aquí? In America 1847 Nos vamos al lejano oeste ¡Oh, qué guapo, tío! In bubble ¡Oh, qué guapo! Muy chulo Y la música también Está chulísimo En fin gente Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya molado Dejarme un buen like Comentarios Y nada Si no estáis suscritos al canal Suscribiros Para no perderos Ningún contenido De mi canal Y bueno Lo dejamos por aquí Dejarme Bueno, pues eso Pondré el enlace En la descripción Para que podáis Pillaros el El mapa Y a disfrutar Venga gente Un abrazo muy grande Y hasta luego Bye, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!